Ya espero que estén bien ustedes y su familia, ¿no es cierto? Y vamos a comenzar la clase de hoy. Les voy a compartir una laminita, ¿ya? Vamos a continuar con... Hola, hola, ¿cómo están, Tomás? ¿Cómo están, chicos? Vamos a continuar entonces con la materia de donde quedamos, ¿no es cierto? Que lo último que vimos fue aceleración, ¿ya? Ahora vamos a estudiar el movimiento del estereño uniforme y el movimiento del estereño acelerado, pero más analíticamente, ¿ya? Es decir, con más gráficos. Vamos a interpretar gráficos, pero esto es facilito, ¿ok? Esto es súper fácil. Ok. Hola, buenas, hola, hola. Hola, chicos, hola, hola. Ya ahí me están saludando, ok. Ya, les voy a compartir entonces una laminita. Ok. A ver, me están escribiendo. Buenos días, mis. Ok. Ya. Ok. Ahora. Bueno, vamos a comenzar con movimiento del estereño, ¿ya? Para esto vamos a conocer las características del movimiento del estereño, ¿no es cierto? Uniforme. Y vamos a aplicar las ecuaciones que rigen el movimiento del estereño uniforme y los gráficos asociados. A ver, alguien me habló, parece. Salfate. Ya, no entiendo nada. No importa. Eh, conocer las características del movimiento del estereño uniforme, entonces, ese es el objetivo. Ya, ahí les doy un par de segundos para que, eh, lo copien, ¿no es cierto? Ok. Ya. Ya. O le saco una fotito, no sé, una captura de pantalla, lo que sea. Vamos a recordar algunos conceptos, ya que vimos en la última clase, el concepto de aceleración. El concepto de aceleración, eh, corresponde, o existe, la aceleración existe cuando hay un cambio de velocidad, ¿ya? Cuando la velocidad inicial es distinta a la velocidad final. En este caso, hay una aceleración y una aceleración es cero cuando la velocidad inicial es igual a la velocidad final, ¿ya? Es decir, la velocidad es constante, ¿sí? Ok, eso fue, eso lo vimos, ya vimos el concepto de aceleración. Eh, vimos que cuando cambiaba la velocidad, había aceleración, o si aumentaba la velocidad, o si disminuía la velocidad, en ambos casos, existe aceleración. Y hicimos un análisis de un vehículo, ¿ya? Este auto, por ejemplo, eh, en rojo estaban las velocidades, eh, las velocidades, esto es en rojo, y en celeste están las velocidades, perdón, está la aceleración. Este movimiento lo vamos a imaginar en el eje X, ¿ya? Eh, por lo tanto, si lo imaginamos, a ver, alguien está hablando ahí. Para que no alcanzó, gracias, estimado, gracias, gracias. Gracias, Tomás. Ok. Eh, ya. Va a ser muy rápido, parece, la, la, digamos. Ya, pero, no, disculpen. Ok, entonces, eh, vamos a imaginar este movimiento, ¿no es cierto? En el eje X, ¿ya? Ahí va a estar nuestro eje X, ¿sí? Ya, en el eje X, imaginemos este movimiento. Entonces, si se mueve hacia la derecha, en el eje X, está lo mismo si está, si está el cero acá, ¿ya? Está lo mismo, ¿ya? Si se mueve hacia, hacia la derecha, la velocidad es siempre positiva. Si tengo una aceleración en el mismo sentido, es decir, siempre positiva también, el móvil debería ir cada vez más rápido. Es decir, debería recorrer, en los mismos tiempos, distancias cada vez más largas, ¿ya? Cada vez más larga. Ok, eh, ok, el siguiente caso, en el siguiente caso, este de acá, eh, tenemos velocidad positiva, es decir, el móvil se está moviendo hacia la X positiva, ¿sí? Se está moviendo hacia la derecha, y tenemos aceleración negativa, en este caso el móvil debería ir fregando, ¿ya? O sea, cuando la aceleración y la velocidad tienen distintos sentidos, eh, tienen que frenar, ¿sí? Tienen que ir fregando. Cuando tienen igual sentido, tienen que ir acelerando, tienen que ir cada vez más rápido, ¿ok? Lo mismo acá, en este caso acá, velocidad negativa, es decir, se mueve hacia la izquierda, la única razón para que la velocidad sea negativa es que se mueve hacia la izquierda, y tenemos una aceleración positiva hacia la derecha, entonces el móvil va a ir moviéndose hacia la izquierda, pero con una velocidad cada vez más lenta, ¿ya? Y el último caso, el último caso, donde aquí tengo, eh, una velocidad, eh, pues, negativa, ¿no es cierto? Y una aceleración negativa, además, es decir, tiene el mismo sentido, entonces tiene que ir cada vez más rápido, pero hacia la izquierda, es decir, recorriendo distancias cada vez más grandes en los mismos tiempos. Ok, eso ya lo vimos, la última clase, ¿ya? Eh, la aceleración la podríamos calcular como velocidad final menos velocidad inicial dividido en el tiempo que demora en cambiar esta velocidad, y se medía, ¿no es cierto? Fue el último que vimos, se medía, además, en metros partido por segundo al cuadrado, esa era la unidad de medida. Ok, continuamos entonces. Ahora sí, partamos con la materia, antes de eso, ¿hay alguna duda con el concepto de aceleración? ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Nadie tiene alguna duda? Ya, ok, está todo claro, entonces. Movimiento, a ver, veamos aquí en el estudio, creo que no dice ahí el Tomás, gracias Tomás. Este tipo de movimiento ocurre, perdón, el movimiento restriño, ¿ya? Nosotros tenemos que ver ahora movimiento restriño uniforme, pero de una manera... Eh, sí, déjame, Matías, salgase nomás y vuelve a entrar con el computador. Ok, eh, movimiento restriño uniforme, ¿qué es lo que es? Es el movimiento que se mueve con velocidad constante, ¿ya? Primero, un movimiento restriño uniforme es aquel que uno recorre distancias iguales en tiempos iguales. Supongamos que estos son metros, ¿ya? Son distancias. Y estos son intervalos de tiempo. No sé, supongamos cinco segundos. Si este motociclista se demoró cinco segundos en recorrer diez metros, en avanzar diez metros, y si está con un movimiento restriño uniforme, es decir, con velocidad constante, en los siguientes cinco segundos, tiene que recorrer diez metros más, es decir, la distancia total que recorre son veinte metros. ¿Sí? En los cinco segundos más. Tiene que recorrer nuevamente, ¿no es cierto? Diez metros, es decir, en total lleva treinta metros recorridos. ¿Sí? Entonces, un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Es aquel que sucede con velocidad constante, es decir, la velocidad se mantiene en el tiempo. Eh, además, eh, va a ser siempre en una línea recta. Siempre. Eh, y además su aceleración es cero. ¿Por qué es cero la aceleración? Porque la velocidad es constante, no cambia. Es siempre la misma. Por eso es que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Bueno, a esto ya le hemos dado vuelta antes. ¿Ya? Ya hemos, eh, hablado de este concepto de movimiento rectilíneo uniforme. Primero, lo que tiene que tener claro usted es que tiene velocidad constante, es decir, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Esa es línea recta, ¿ya? O sea, vamos a ver en el eje X o en el eje Y, y punto. ¿Ya? Ninguna otra línea recta vamos a usar. Y como tiene velocidad constante, la aceleración es cero. ¿Sí? La aceleración es cero. Ok. Eh, ya. Aquí está lo mismo, ¿no es cierto? Mantiene el módulo de la velocidad, se mantiene, tiene el mismo largo, nos va aumentando, ¿ya? La velocidad es constante, es la misma aquí, es la misma aquí, es la misma aquí, es la misma aquí. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Distancias iguales en tiempos iguales. No, profe, aquí tiene 3 segundos. Sí, porque aquí estamos sumando los segundos. Un segundo, un segundo, un segundo. ¿Se fija? Entonces, movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Si la velocidad es constante, la aceleración es cero. ¿Ya? Ok. Eh. Vamos entonces. Continuamos. Ya. Eh, bueno, esto ya. Es más, darle más vueltas, ¿ya? De que recorre espacios iguales en tiempos iguales es lo mismo que ya explicamos. ¿Sí? Eh, ok. Es lo mismo. Ya, aquí comenzamos con la primera ecuación, ¿no es cierto? La primera ecuación itineraria. ¿Qué significa esto? Esta ecuación nos va a permitir saber cuál es la posición final de cualquier móvil que se mueva con movimiento rectilíneo uniforme. Para esto necesito saber cuál es la posición inicial, cuál es la velocidad del movimiento y cuánto tiempo se mantuvo moviéndose. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, mire. Eh, no se asuste con esta fórmula que es súper fácil de aplicar, ¿ya? Eh, mire el ejemplo que está aquí. Un auto recorre una carretera recta con una velocidad constante de 72 en X kilómetros por hora. Calcula su desplazamiento en metros en un intervalo de 30 segundos. Mire, hagamos este al tiro. Lo que está aquí. Entonces, voy a tomar todo esto para que lo llevemos para la luz. Ya. Ahí está el ejercicio, entonces. Ok. A ver, ahí le escribió. Dice, profe, se me sale a cada rato. Chuta, debe ser su conexión, ¿o no? ¿Se le sale qué es lo que estoy presentando? A ver, y si dejo de compartir y comparto de nuevo. No sé si ahora puede ver, a ver. Dice. Ah, de la reunión. Debe ser su conexión, entonces, mi niño. Trate de, no sé. Sí, el mío igual se cayó bastantes veces ayer. Ya, chiquillo. Lo siento, estimado. Entonces, va a tratar de, trate de conectarse para que quede presente. Y como se va a subir a cada rato, se va a perder a cada rato. Pero trate de ver videos después en YouTube. De esta clase. Ya cuando su conexión sea más estable. Lo único que puedo hacer con usted. Ya. Entonces. Veamos. Consu, ¿cuál es su apellido y su curso? Está preguntando a la profesora. Por favor, que alguien le responda. ¿Ya? Por favor, estimado. Es importante que entre con su nombre completo. ¿Ya? Ok. Continuemos acá con la... A ver, ¿la ley? Consuelo su fuente. Ya, gracias, Consu. Gracias, gracias. Ya. Continuemos, entonces. Esto, esta fórmula. Segundo medio B. Esta fórmula me va a indicar cuál es la posición final del móvil. Reemplazando acá, entonces, los valores de la posición inicial. La rapidez que lleva o la velocidad por el tiempo que demoró en recorrerla. Tenemos 72 kilómetros por hora en X. En X, ¿no es cierto? 72 kilómetros por hora. Esa es la rapidez o la velocidad. Sí, mejor dicho, lo anoto como velocidad porque el X aquí tiene todo. Tiene módulo de elección y sentido. Y dijimos que para pasar a metros partido por segundo, teníamos que dividir en 3,6. Fue una pregunta de prueba, esa también. ¿Ya? Para pasar de kilómetros por hora. Sí, dígame. Eso le iba a decir que me equivoqué en una respuesta y le avisé al profesor Carlos. Ya, no sé si se equivocó en una respuesta y tuvo el tiempo para hacer la prueba. Yo creo que, no sé, si le avisé al profesor Carlos, él me irá a dar alguna respuesta, pero yo creo que... No deja, no deja corregirla. ¿No deja corregirla? No, no deja. ¿Deja corregir? ¿Cómo? No lo entendí, lo último. Webclass no deja corregir la respuesta. No, por eso que tiene que estar seguro antes de contestar. Pero bueno, si le mandó un correo a Carlos, él le iba a dar respuesta entonces. ¿Ya? Yo creo que hay que estar seguro antes de más cargar la teoría correcta. Y si cierra, obviamente no puede volver a entrar. Pero sí. Profe, la visión antes de cerrarla. La visión antes de cerrarla. Ah, ya. Voy a... Yo no sé si se la va a resignar de nuevo. En ese caso, se la va a resignar para el día 27 de abril. Porque ahí corresponde la prueba de los reasignados y además... Para los rezagados. El 27 de abril va a tener la prueba de los rezagados y además los reasignados. Los que vamos a ir viendo caso a caso, yo creo... El Carlos, yo creo que me irá a decir a mí si es que usted va a hacer un reasignado o no. Después. ¿Ya? Para que se quede tranquilo y igual yo gacho. ¿Se entendió eso, estimado? ¿Sí, profe? Ya. Ya, niños, miren. Aguardamos el ejercicio, miren. 72 kilómetros por hora, lo podemos pasar a metros partidos por segundo, dividiendo en 3,6. Tengo que dividir con 3,6. ¿Ya? Entonces, 72 dividido en 3,6. Eso es 20. ¿Ya? Entonces, la velocidad ahora pasada a metros partidos por segundo van a ser 20 en X, ¿no es cierto? Metros partidos por segundo. Mire, lo único que hice fue dividir el 72 en 3,6 para pasar a metros partidos por segundo. Y la división entre 72 dividido en 3,6. Usted la puede hacer con una cárcula ahora. ¿Sí quiere complicar esto? Esto cabe 20 veces ahí. ¿Ya? Por eso que cambié acá. Pasé de kilómetros por hora, ¿no es cierto? A metros partidos por segundo. ¿Ya? Ahí está entonces el valor de mi velocidad. Entonces, ya tengo el primer dato de mi ecuación. ¿Se fijan? Tengo ese valor. En metros partidos por segundo. ¿Qué más tengo? Tengo los segundos, ¿no es cierto? El tiempo que recorre por esta velocidad. Serían 30 segundos. ¿Sí? Y posición inicial no tengo. Por lo tanto, la voy a asumir que es cero. Que parte desde el origen del sistema. Ojo con eso. Si yo tengo una recta. ¿Ya? Y no tengo posición inicial. Es porque partí desde el origen. El movimiento parte desde aquí. ¿Ya? Parte desde ahí el movimiento. ¿Sí? En ahí. Por lo tanto, la posición inicial la vamos a tomar como cero. Y vamos a reemplazar en mi fórmula. La posición final va a ser posición inicial. Más la velocidad por el tiempo. Entonces, la reemplazo. ¿Sí? La posición inicial es cero. Rapidez en metros partido por segundo. Veinte. En X, ¿no es cierto? Por el tiempo que es treinta. Entonces. Veinte por treinta. Serían seiscientos. ¿No es cierto? Es decir, seiscientos metros. Es lo que recorre este móvil. ¿Sí? En treinta segundos. ¿Qué hicimos? Nada más que reemplazar. ¿No es cierto? Nada más que reemplazar los datos en la fórmula. Primero, un auto recorre una carretera recta con una velocidad constante. Treinta y dos kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que para pasarlo a metros partido por segundo. Se divide en tres coma seis. Y nos dio veinte metros partido por segundo. Tenemos el tiempo. Tenemos eso. Que es la velocidad veinte. Tenemos el tiempo. Porque son treinta segundos. Y la posición inicial es cero. ¿Ya? Se asume como cero si es que no la dan. ¿Ok? Porque si parte de alguna posición por acá, por ejemplo. Ya tendría posición inicial. ¿Sí? Entonces cero. Y luego reemplazo en mi fórmula. Ya la posición final entonces va a ser. Posición inicial cero. Velocidad veinte. Tiempo treinta. Veinte por treinta. Seisciento. ¿No es cierto? Y como es una distancia, es una posición. La medimos un metro. Ok. ¿Está claro este ejercicio, chicos? Hagamos otro ejemplo. De la fórmula. ¿Te parece? ¿Sí o no? ¿Ya? A ver, alguien respondió algo. Lo voy a ver al tiro. Voy a ver al tiro. ¿Qué escribieron acá? Dice, sí, dice Jeremy. Gracias, Jeremy. Entonces, yo voy a tomar prestado este ejercicio de aquí. Vamos a hacer otro entonces. A ver. Voy a borrar. ¿No es cierto? Y voy a pegar. Ahí está el ejercicio dos. ¿Ya? Y voy a escribir acá la fórmula que es posición final. El vector posición final que estoy escribando. Vamos. ¿Qué significa? Va a ser igual a la posición inicial. Más la velocidad por el tiempo. Esa era mi formulilla. ¿Ya? Entonces dice, un motociclista viaja por un camino recto. Una velocidad constante. De veinticinco. En X. Metros partido por segundo. ¿Sí? Si quieren que lo pueden tratar de hacer ya. Es solamente hay que reemplazar. Y me pueden dar la respuesta en un ratito. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuánto se ha desplazado el motociclista transcurrido treinta segundos de viaje? Aquí lo mismo. ¿Ya? No nos dan posición. En la pregunta A. No nos dan posición inicial. Por lo tanto. Por lo tanto. ¿Ya? La posición inicial la vamos a asumir de que es cero. Si yo tuviera que dibujar esta situación. Sería algo así. Si esta fuera la recta X. ¿Sí? Y este fuera mi origen. El móvil. El motociclista. ¿No es cierto? Compadre de la moto. Estaría justo en el cero. ¿Se fijan? Estaría justo en la posición cero. ¿Ya? Después vamos a ver en el B. Hay una posición inicial. Mire. Así que ese es otro ejemplo. Pero le estoy diciendo cómo tiene que ver este tipo de problema. ¿Ya? Si no le dan la posición inicial. La suma usted al tiro como que es cero. Como que está aquí. De aquí parte. El movimiento. ¿Ya? Recuerde que esta es la recta X. ¿Ya? Y me dan el tiempo. Transcurrido treinta segundos. Tiempo igual a treinta. Entonces ahora. Reemplazo y abrazo. Aquí nomás. ¿Ya? Posición final. Entonces. Va a ser igual a posición inicial. Cero. Más. La velocidad que es veinticinco. ¿No es cierto? En X. Y. Por el tiempo que es treinta. ¿Sí? Por el tiempo que es treinta. Entonces finalmente la posición final va a ser. Eh. Veinticinco por treinta. ¿No es cierto? ¿Eso? Eso. Es algo así como siete cincuenta. Setecientos cincuenta en X metros. Ese sería el resultado de la pregunta A. Vamos con la parte B. En la parte B. A ver. ¿Alguien escribido? Si. Eh. Me pregunta. Me pregunta si están. Quiero me reprobar. Aquí están metros partidos por segundo. ¿Ya? No están kilómetros por hora. ¿Sí? Si estuvieran kilómetros por hora. Como el ejemplo anterior. El ejemplo anterior estaba en kilómetros por hora. ¿Sí? Tenemos que dividir en tres coma seis. Para pasarlo a metros partidos por segundo. Porque siempre vamos a trabajar en metros partidos por segundo. ¿Ya? Siempre, siempre. Ya. Ok. Eh. Vamos entonces. Si la posición inicial de multisilita es diez metros. A ver. Escribido de nuevo. Ah. Si da un número decimal. Dejen hasta el primer decimal nomás. ¿Ya? Ah. Ya. Ok. Disculpe. No había visto la otra parte de la pregunta. Si da decimal. Ah. Ya entendí. Profe. ¿Qué pasa si está aquí en kilómetros por hora? Y da decimal el resultado. Esa es la pregunta. Disculpe. Sí. Si da decimal el resultado. Agreguele hasta un decimal nomás. No me aproxime hasta el primer decimal. Por ejemplo. Si da nueve coma treinta y seis. ¿Ya? Usted. Si este. Si va a dejar el primer decimal. Se va a escribir este número hasta aquí. Y este número que le sigue. Es. Mayor o igual que cinco. Tiene que poner nueve coma cuatro. Eso voy a aproximar. Si le da por ejemplo. Noventa y tres coma cuatro. Chuta. Noventa y tres. Noventa coma treinta y cuatro. ¿No es cierto? Nueve coma treinta y cuatro. En ese caso. Eh. Usted. Se lo va a dejar con el primer decimal. Va a dejar solamente este decimal de acá. Como el cuatro es menor que el cinco. Entonces se lo deja como noventa y tres. Nueve coma tres. Perdón. Otro ejemplo. Si le da nueve coma. Cinco siete. ¿Ya? O le da nueve coma. Cinco tres. ¿Ya? Y yo le pido que lo deje con el primer decimal. Que aproxima el primer decimal. Si ese número que sigue. Es mayor. O igual que cinco. Usted aproxima. Le suma uno acá. Sería nueve coma seis. Y si este número. Se lo va a dejar con. El primer decimal. ¿No es cierto? Al tiro. Si este número es menor que cinco. Entonces usted le deja el cinco. Dígame. Pero entonces. Si en. Un ejemplo. Nueve coma cinco. Lo dejo en diez. No. Si es nueve coma cinco. Lo deja así nomás. Nueve coma cinco nomás. Ya. Eso. Eso es dejar el primer decimal. ¿Sí? Usted siempre. Cuando le dé decimal. En un ejercicio en físico. Uno deja mínimo. El primer decimal. ¿Sí? Solamente el primero. Y ahora. Ya. Entonces. Eh. ¿En qué estamos? Eh. Bueno, la pregunta igual. Eh. Está. Ahora. En la parte B. En este ejercicio. ¿No es cierto? En la parte B. De este ejercicio. ¿No es cierto? Donde eran treinta segundos. Eh. De viaje. La parte B. Nos dicen que. Si la posición inicial del motociclista. Es diez metros. Con respecto al origen. Es decir. Que ya el motociclista nos estaca. ¿Sí? Este tipo que anda en moto aquí. Eh. Ya no estaca. Sino que. Se va a cambiar. De lugar. ¿Sí? Va a tener una posición inicial. Aquí. Igual a. ¿Cuánto me dice? Diez. Posición inicial. Igual a. Diez metros. En cierto. En X. Es obvio. Se escribe como un vector. Obvio. ¿Ya? Ahí está. En diez metros. El tipo este. Ya no está. En el origen. Entonces ahora. Aplego mi fórmula. ¿Sí? ¿Cuál es su posición. Al cabo de treinta segundos. Me dice. El mismo tiempo. ¿Sí? Entonces veamos. Para hacer el B. Entonces. Uso mi fórmula. Posición final. Igual a que. A posición inicial. Que es diez. En este caso. Más. La rapidez que ya estaba. ¿No es cierto? Que eran veinticinco. En X. Por el tiempo. Que me dice. Treinta segundos. Después. Treinta. ¿Sí? Y. Veinticinco por treinta. Son siete cincuenta. ¿No es cierto? Y. Setecientos cincuenta. Más diez. Serían. Setecientos sesenta. En X. ¿Ya? Esa sería la. Posición. Final. ¿Ya? La respuesta. De la pregunta B. Ya nos dieron. Eh. Ya nos dieron ya el. El tiempo. ¿No es cierto? Y la posición. Eh. Final. ¿No es cierto? ¿Sí? Inicial. Aquí está. Y la pregunta C. Nos dice lo siguiente. ¿Ya? La pregunta C. Dice lo siguiente. Dice. A ver. Alguien preguntó algo. Eh. Mire. No. No vamos a hacer un ejercicio donde la velocidad es decimal ya. Pero. Eh. Ya. A ver. Le voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Suponga. Que. Se mueve. A. Ciento ochenta. Kilómetros por hora. ¿Sí? Me preguntó. Eh. Tomás me dijo que por favor dijera. Un ejercicio donde. De decimal. Y yo lo quiero pasar a metros partido por segundo. ¿Sí? Sería ciento ochenta. Dividido en tres coma seis. Ah. Este va a dar un entero. Voy a saber. Ciento ochenta. Dividido en. Tres coma seis. Sí. Me lo entero. Entonces. Ciento ochenta y cinco. Ciento ochenta y cinco. ¿Ya? Supongamos que deja ciento ochenta y cinco. Quiero metros por hora. Y lo quiero. Eh. Pasar a metros partido por segundo. Ok. Entonces sería ciento ochenta y cinco. Dividido en. Tres coma seis. Y aquí me da. Decimal. Mire. Ciento ochenta y cinco. Dividido. En tres coma seis. Es igual a qué? A cincuenta y uno. Coma tres. Ocho. 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 Ocho periódico. ¿Ya? Ese es el resultado. De hacer esta división. Estimado. Entonces. Yo le digo que. Lo aproxima el primer decimal. Es decir. La parte entera. Ya la tengo que dejar. El primer decimal es tres. Pero no voy a poner el tres aquí. ¿Por qué? Porque el número que sigue. Es mayor que cinco. O es mayor que cinco. Yo le sumo. Cero coma uno ahí. Me da. Cuatro. Eso sería. Mire. Eso sería aproximar. Otro ejemplo. Mire. Hagámoslo con. Ciento noventa ahora. Con ciento. Noventa. ¿Sí? Tres coma seis. Dividido en ciento noventa. Mire. Ciento noventa. Dividido en tres coma seis. Perdón. Eso me da. Mire. Me da. Ese resultado. Me da. Cincuenta y dos coma. Siete. 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 Al tiro de dos. Ya. En ese caso. Yo lo quiero dejar con el primer decimal. ¿Sí? Coloco cincuenta y dos. El número que sigue. Al primer decimal. Es mayor que cinco. Por lo tanto. Le agrego un uno ahí. Ya. Sería cincuenta y dos coma ocho. A ver. ¿Alguien levantó la mano? Tomás. Levantó la mano. Entonces dígame. ¿Cuál es la pregunta? Ah, sí. Oiga. Sí. La fórmula. Estimado. La fórmula. Sí. Es válida con un número decimal. ¿Ya? Sí. Es válida con un número decimal. No hay problema. Sí. Es válida. Me pregunta si reemplazar por un número decimal en la fórmula. En esta fórmula. Si yo reemplazo la velocidad por un número decimal. Sí. Vale. Y después. Mire. Se le complica el cuento por los decimales. Use el calculador. Aquí en física no hay problema. Aquí en física no hay problema. Lo que me importa a mí es el resultado. ¿Se fijan? Reemplazo aquí por un número decimal nomás. Y multiplica después con una calculadora. ¿Sí? No hay problema con eso. Ya. ¿Alguna pregunta con la fórmula anterior? La cera vamos a dejar ahí nomás. Por una cuestión de tiempo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a lo anterior? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? A ver. Me parece que no. Ya. Vamos entonces a lo gráfico de un movimiento restriñeo uniforme. ¿Ya? Como es un movimiento restriñeo uniforme. Mire. Antes de cualquier cosa. Tenemos que tener claro cómo se construye un gráfico. ¿Ya? Para construir un gráfico. Hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones que están escritas acá. ¿Ya? Hay que tener en cuenta las consideraciones que están acá. ¿Ya? La primera. En el eje Y. Se ubica siempre la variable dependiente. ¿Quién va a depender de quién? En este caso. En el eje X. Se ubica la variable dependiente. Que casi siempre. Para nosotros. Vamos a poner el tiempo acá. El tiempo siempre es. La variable independiente. Siempre es el tiempo. Por lo tanto siempre va a ir el tiempo en el eje X. El tiempo va a avanzar nomás. No va a depender de la posición. Por ejemplo. No va a depender de la velocidad. Siempre el tiempo es el tiempo nomás. Siempre es una variable. Por lo menos física siempre. El tiempo es una variable independiente. Lo otro que se debe tomar en cuenta. Siempre tienen que tener. Lo eje. Una letra. Un símbolo. Que identifique la variable. La T de tiempo. La R de posición. ¿No es cierto? La B de rapidez. La A de aceleración. No sé. Cualquier cosa. Tiene que tener un nombre. No solamente tiene que tener una X y una Y acá. De hecho no se escribe la X y la Y. Sino que se reemplaza. Perdón. Me salí. Perdón. 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 Sino que se reemplaza. ¿Ya? El valor de la X. Se reemplaza por. El nombre de la variable que estoy estudiando. ¿Ok? Tiene que tener un título. ¿Ya? En este caso gráfico número 1. Y. Versus tiempo. Versus X. ¿Sí? En este caso sería. No sé. Si ocupo la velocidad. Sería V. Versus. Tiempo. Ese sería el nombre del gráfico. Un gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Sí? Si ocupo la posición. Entonces sería un gráfico de posición. Versus tiempo. Siempre vamos a usar el verso. Para nombrar el gráfico. ¿Ya? Lo último. Lo último. La gráfica de la función. Va a relacionar los puntos. De los ejes. Por ejemplo. Si fuera esta la gráfica. Siempre va a relacionar. Este punto de aquí. Este valor de X. Con este valor de Y. Va a ser un par ordenado. Par. X1. Y1. ¿Sí? Este punto de acá. Va a tener un valor de X2. Con un Y2. Es decir. Este punto va a ser. X2. Coma. Y2. ¿Ya? Vamos con un ejemplo. Mira. Vamos con un ejemplo. Dice así. Tenemos un automóvil. Esta es una situación. ¿Ya? Tenemos. Entonces. Un automóvil. ¿No es cierto? Se. Un automóvil se desplaza. A lo largo de un camino recto. Alejándose del origen. De un sistema de referencia. Se mide la posición. Del vehículo. Respecto al sistema de referencia. En intervalos de tiempo. De un segundo. Es decir. Se hace una tablita. Miren. Donde. Va midiendo. Su posición. En el tiempo. ¿Ya? Posición en el tiempo. ¿Y luego qué hago? ¿Qué hago en esta posición en el tiempo? Voy al plano cartesiano. ¿No es cierto? Le doy los nombres a los ejes. Tiempo. En segundo. Fíjese que aquí. Se incluye la unidad de medida. Tiempo en segundo. Y posición. En metro. ¿Ya? Las unidades. Deberías están rotuladas. En los nombres de los. De los ejes. ¿Ya? Ahí están. Rotuladas las dos. ¿Sí? Y el gráfico tiene un nombre. Mire. Componente de la posición. Versus tiempo. Es decir. Posición. Versus. Tiempo. Eso quiere decir este gráfico. ¿Sí? Posición versus tiempo. Voy uniendo los pares ordenados que hay acá. Acá hay puros pares ordenados. ¿Se fijan? Voy a tener puros valores de x y y. Mi primer valor. De x. El par 0,0. Es decir. Cuando x vale 0. Y vale 0. Ese es el punto. El segundo par es de acá. 1,10. Recuerden que siempre se escribe el x primero. El 1. El x. Y. Hago que coincida. Aquí con el 10. Es decir. Ese punto que está ahí. Sería el punto. 1,10. ¿Sí? Luego voy para el siguiente punto. El 2,20. ¿Sí? Es decir. Paso otra unidad en el x. Es decir. Paso en el tiempo. Cuando el tiempo vale 2 segundos. La posición entonces. Vale 20. Ahí. Ese es el punto. Una vez que tengo todos los puntos. ¿No es cierto? Una vez que tengo todos los puntos. Uno de los puntos con una línea recta. Yo obtengo la gráfica de la función. ¿Qué función profesor? Esta función. Por la que acabamos de ver. Que es posición final. Igual a posición inicial. Más rapidez. Por tiempo. Y como eso. ¿Ya? ¿Puedo aquí calcular la velocidad de este gráfico? Sí puedo. Se puede calcular la velocidad. No la tenemos. No la dan. Solamente nos dan tiempo y posición. ¿Se fijan? Pero claro que la puedo calcular. ¿Ya? Con la fórmula de. Eh. Velocidad que era. El desplazamiento. Dividido. En el tiempo. ¿Sí? El desplazamiento está acá. En las dos posiciones que están ahí. ¿Se fijan? El desplazamiento. Era. Posición final. Menos posición. Inicial. ¿Sí? ¿Y cuál es la posición final y cuál es la posición inicial? Aquí está claro. Mire. Posición inicial. Cero. Voy a borrar ahí. Posición inicial. Cero. Posición final. Sesenta. Entonces lo voy a calcular al tiro del desplazamiento. Posición final sesenta. Posición inicial. Cero. Es decir, un desplazamiento de sesenta en X. ¿Sí? Sesenta de desplazamiento. ¿Y en qué tiempo? En este tiempo. Si se desplazó desde el cero al sesenta. Ocupó todo este tiempo. Es decir. Seis segundos. Eso va a ser una velocidad de diez metros partido por segundo en el eje X. Es decir, ya tengo la velocidad. Y con eso puedo calcular cualquier posición en el tiempo. Pero vamos a ir hasta acá. Vamos a retomar desde aquí. ¿Ya? Vamos a retomar desde aquí. Esta clase. ¿Ya? La próxima. Ya vimos la fórmula. Vimos la fórmula que describe el movimiento. Y estamos analizando los gráficos. ¿Sí? Pero eso lo vamos a hacer en la segunda clase. Ya en la otra clase. Ya chicos. Quedamos hasta acá porque se nos fue el tiempo. Muchas, pero muchas gracias por la asistencia. Espero que se haya entendido. Espero que. Profe. Y si no. La próxima clase me puede hacer las preguntas que quiera. Dígame. ¿Sí? ¿Quién me habló? Yo, Tomás. ¿Usted no tiene un correo? ¿O algo para comunicarse con usted? Sí. Sí, por supuesto. Lo voy a escribir en el chat. ¿Ya? Ya. Ahí está. El mensaje. Se los voy a enviar a todos. ¿Ya? Por si le puede. Le puede. Le puede. Servir. Vamos entonces. Mi correo es saul. Saul Gabriel. Adad. Arroba. E-mail. Ahí se los voy a enviar, ¿ya? Saul Gabriel Hadad. Arroba. E-mail. Ahí va. Ahí está el correo, ¿ya? Para todos. Para los que los quieran tener. Ahí está. Obviamente me pueden escribir. Cuando quieran. Pero después de las siete. No los voy a responder, ¿ya? Las siete de la noche. Pero igual me pueden escribir. No, igual les voy a responder, ¿ya? Para que no le da el color. Así que. Si es que lo veo. ¿Ya? No es.